En este caso, Susana Cortés, es hermana de Milagro, Cortés, recordamos esto que trascendió en las últimas horas, una aspirante ya en los últimos tiempos de su formación para ser agente del servicio penitenciario, que a raíz de lo que considera su familia un maltrato, radicaron una denuncia judicial y el tema está en investigación por los problemas de salud que ese maltrato dentro de su formación le ha acarreado e incluso en las últimas horas ha vuelto a ser internada esta aspirante. Estamos en contacto entonces con Susana Cortés. Susana, Adrián Tejada le saluda, es Canal 13 de San Juan. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, sí, buen día. Bueno, Susana, contanos cómo está de salud tu hermana Milagros. Sabíamos que nuevamente está hospitalizada. Sí, a ella le dieron de alta hace tres días, a la cual ella sigue complicada. Anoche la tenemos que traer a la urgencia del Marcel Quiroga. Le pusieron un calmante, la mandaron otra vez a casa. Ahora he venido a verlo al médico a ver si puede ser atendida, porque lamentablemente ya no está bien. Sus síntomas siguen, su dolor de pecho, de espalda. Tiene muchos mareos. A lo mejor puede ser de la misma fisura que tiene en su tórax. Es lo que nos hicieron de noche los médicos en la guardia. ¿Ella está todavía en condición de aspirante en el servicio penitenciario? En realidad ella está naciendo en la residencia, que la residencia le duraba tres meses. En Chile, ella ya está recibida. O sea, terminó su formación ella. Terminó la formación. Sí, sí. Era su residencia de tres meses. Ella llevaba un mes y medio en su residencia cuando le pasa esto. ¿Qué fue lo que le pasó y qué es lo que motiva que ustedes practiquen una denuncia o hagan una denuncia judicial? Si la denuncia está hecha para la señora Claudia Brizuela, que es una instructora que tiene leyes en el servicio penitenciario, la cual ella el día jueves presenta novedad, porque sí se sentía mal, estaba con su pecho tomado. Ella en el trayecto desde que ingresó al servicio nunca había pasado novedad, nunca había presentado un certificado médico, ni siquiera faltas tenía, siempre cumpliendo ella con todo. A la cual el día jueves ella presenta su primer novedad, porque su pecho estaba tomado. Bueno, estaban en el servicio. Termina su guardia en el servicio. En realidad ella en el servicio había pedido que la podían asistir a una enfermería. Le hicieron un par ahí en la enfermería, la saturaron. Bueno, termina su guardia el día jueves en el servicio, la lleva la instructora Claudia Brizuela al camping del servicio penitenciario, la cual ahí las hacen ingresar al baño del camping con las otras compañeras. Y ahí les dicen que se cambian porque tenían que ser ejecutadas. Bueno, ella antes de cambiarse le dice a la señora Brizuela que todavía pasó novedad, que no podía hacer ejercicio. La señora Brizuela no le pasó a bolilla, le dijo que se cambie, que si tenía el pecho asesado que lo abra. Bueno, le hace caso, se tira al piso, se cambia en el piso ella todo. Se pone a hacer los ejercicios que le pide esta mujer y le dice, tengo el pecho asesado, abrilo, le dice ella. Bueno, ella sigue cumpliendo, haciendo los mandatos que le está dando esta mujer. ¿Qué son esos mandatos? ¿Qué es ese mandato, esa actividad, esa ejecución? ¿Qué es? Y a ella les hicieron tirarse al piso, cambiarse en el piso, les hicieron hacer flexiones de puño, les hicieron saltar. Es algo muy pesado para el cuerpo de ella al tener el pecho asesado. Sí, sigue manifestando ella que estaba complicada en su salud, digamos, ese día. Sí, y la instructora no le pasa a bolilla. Y bueno, ella termina con eso, el día jueves llega a casa, decía que le dolía mucho el pecho, la espalda, se hace un paso, se toma un test, se calma un poco, bueno, se acuesta. El día viernes seguía igual. Para ella era normal porque cuando a ella se le cesaba el pecho, se tomaba su test y se le pasaba. Claro. El sábado ya no se aguantaba el dolor, se fue al puesto sanitario de bioservatorio, con la cual de ahí la derivan al hospital Masequiroga, en el hospital le ponen decadrón, le ponen suero y le ponen oxígeno, con la cual le termina de pasar el suero, la mandan a casa, la tarde-noche seguía igual, se empezó a poner morada, le faltaba mucho el oxígeno. Eso ya el sábado. El sábado, en la noche. La dejan internada el día sábado, pasa mala noche en el hospital. El día domingo la estudian, le empiezan a hacer muchos estudios para ver qué es lo que le ha pasado. En la tarde, decide el médico hacerle una tomografía, en la cual en la tomografía le salía que tenía su pulmón pinchado y el toro frisurado. El esternón, que es en el pecho, digamos, sí. Sí, el médico la pasa directamente a la terapia intensiva. Porque el oxígeno, lo que tenían, la capacidad de oxígeno acá en la sala común no le era suficiente para ella porque se le seguía poniendo morada. No saturaba a ella, no saturaba oxígeno. Claro. Bueno, eso fue el jueves 16, ¿es así? En adelante. El jueves 16, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, la interna está en terapia. Después, ¿de cuántos días ella vuelve a sala común, si se quiere? Y al alta. Claro, ella hace tres días le dieron de alta. Bien. Pero seguía con la internación domiciliaria en casa. Claro. ¿Y hoy han vuelto anoche al hospital? Anoche volvimos al hospital, sí, porque ella se sentía muy descompuesta, su pecho estaba mal. Le costaba mucho respirar, después le pusieron un decadrón porque no la podían medicar porque la tenían que ver el médico que la había tenido de terapia. O sea, están de arriba abajo, vamos a decir así, con ella. Y bueno, y ella como ya habiendo completado su formación y estando con una pasantía, ¿cómo es la figura, me dijiste, que tiene dentro del servicio penitenciario? Es la residencia. Residencia. Sí. ¿Qué dependencia tienen sus autoridades? ¿Alguien se ha puesto en contacto con ustedes? El servicio médico evidentemente es el que ustedes puedan llegar a tener, no hay otro tipo de cobertura ahí. No, nada, nada. Solo estamos en el hospital público, que es donde la estamos haciendo atender, porque nosotros no estamos en condiciones de poder pagarle a un médico particular, nada de eso. Y ustedes dicen que por esta no contemplación de su situación física, ella se ha complicado. ¿Eso quieren que se investigue ustedes en la justicia? No, no lo decimos nosotros, sino los médicos nos dijeron que era una sola exigente que ella había recibido ahí en ese día. Bien. ¿Y por qué, lo que no me queda claro es, ¿por qué esa fisura del esternón? ¿Por el esfuerzo que hace para respirar o porque le pegaron? ¿Cómo? No, no, no. La fuerza que hace ella para poder hacerle terminar sus ejercicios. Ajá. Ella toma mucho aire y toma el aire que le hacía falta en su cuerpo porque la verdad no podía respirar ese día. Ella, si terminó el curso, evidentemente estaba apta físicamente para ser agente penitenciario. Sí, sí, sí. Yo ayer fui a presentar a la Universidad Católica de Cuyo el certificado de ella y los mismos de la escuela, de la universidad, me dijeron que habían visto cartilla y estaba apta. Claro, claro. Porque ellos siempre buscan que dicen que es el acomodo, que es esto, que es aquello, pero no es así. Claro, claro. Por eso le pregunto, justamente. Por eso le pregunto. ¿Y las autoridades se han comunicado con ustedes? ¿Se han preocupado? ¿Algo? Después de, creo que cinco días recién llamaron de la escuela preguntando cómo estaba ella. Eso fue todo lo que querían saber para ella. ¿Y para ustedes quién es responsable del trabajo que ella estaba desarrollando? Y responsable, yo creo que es la Universidad Católica de Cuyo. Y anoche llamaron ellos mismos a las radios, en la cual ellos dicen que ellos o instructoras mujeres no tienen, como que se quieren lavar las manos. Diciendo que la instructora que la ejecuta a mi hermana es de ahí del servicio. Claro, es más, el camping del servicio penitenciario queda ahí atrás, digamos, en la calle del costado, ¿no? Sí, sí. Y a todo esto, y por último, no la quiero demorar más porque sé que está acompañando a su hermana en el hospital. ¿Qué dice la justicia? La UFI, donde ustedes han hecho el planteo. Todavía no tenemos novedades de nada de eso. ¿Y qué sienten hoy ustedes que le está pasando a su hermana? O sea, ¿va a poder seguir la carrera? ¿Qué le pasa hoy? ¿Cómo va a seguir todo esto? ¿Dónde están parados? Mire, la verdad, ella tiene muchas ganas de poder recibirse ya con todo el esfuerzo que hizo para poder llegar ahí. Pero el tema es que, como está ella, no sé si llegará a poder hacer las residencias que le quedan. O sea, hay mucho esfuerzo y se le complicó al último para colmo con esta situación. Sí, sí. Bien. Ahora, entonces, ¿ustedes están en el hospital? Sí, estamos en el hospital. ¿Y les han dicho que van a poder irse a su casa de alta o todavía no saben nada? Estoy buscando al médico para ver si me la puede atender, la puede atender a mi hermana. Bien. Porque la verdad no está bien ella y necesito que la vea sí o sí el médico. Muy bien, Susana. ¿Y los compañeros? Porque creo que también por ahí vi que habían manifestado, se han puesto en contacto con ustedes o algo por el estilo. Sí, sí, los compañeros han estado en todo momento con nosotros. La verdad que ellos fueron los que nos dijeron que el día jueves había sido ejecutada ella porque ella tenía miedo de hablar al perder todo. Hasta que después nosotros pudimos hablar con ella y ella nos contó toda la verdad que había sido ejecutada por la instructora Claudia Brizuela. Claudia Brizuela, que ustedes apuntan, es efectivo del servicio penitenciario, es retirada. Sí, sí, sí. No es del servicio penitenciario. Es oficial. Sí, creo que es ayudante de quinta, si no me equivoco. Ayudante de quinta, sí, sí, bueno. Es de abandonado el favorito. Perfecto. Bueno.